Sí, efectivamente, ayer la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández Kirchner, y nuestro Director Ejecutivo, el Licenciado Diego Bossio, hicieron el anuncio de la promulgación del decreto de esta ley de moratoria. Y bueno, lo que nosotros le podemos decir a la gente, bueno, hay gente que ya se acercó, el primer paso que nosotros estamos solicitando para poder iniciar el trámite es la actualización de la acreditación de sus datos personales en esta oficina. Para eso, la gente se tiene que acercar con su documento, el documento de su cónyuge o su concubino. Para eso necesitamos también el acta de matrimonio, no el certificado, sino el acta. El acta es la fotocopia del libro donde se contrajo matrimonio, eso lo tienen que solicitar en el registro civil donde ellos se casaron. En el caso de los concubinos, tienen que traer un acta de concubinato hecha en el juzgado, que lo tienen que firmar los dos concubinos y además dos testigos. En el supuesto que una de las personas hubiese fallecido, necesitamos el acta de matrimonio, el acta de concubinato y a su vez el certificado de función. Teniendo esos datos, el otro dato adicional que nosotros necesitamos y aprovechando que hay una... está la presencia de la AFIP en nuestra ciudad, en la Plaza San Martín, necesitamos la clave fiscal. Eso lo van a poder obtener con su documento, justamente en esta oficina móvil que se halla en la Plaza San Martín. A 15 días aproximadamente esa clave vence. Entonces, bueno, de todas maneras, quien hace uso se actualiza. Lo que pasa es que ellos te dan una clave y vos deberías cambiarla. Mucha gente por ahí no usa, no hace uso de... Quien la sacó hace un mes atrás, si no la usó ya no le sirve. Exactamente. Si no la actualizó a la clave, no hizo el cambio, automáticamente se vence y la tienen que sacar nuevamente. Así que, bueno, repito, los documentos, el acta de matrimonio, el acta de concubinato en caso de estar en concubinato y para aquellas personas que se han separado de derecho y por ahí no figura en el acta de matrimonio. ¿Por qué se pide el acta? Porque generalmente en el margen se anota la resolución judicial donde la persona se separó. Necesitaríamos otro tipo de trámite que es, ¿me entendés? Alguna constancia de la separación de hecho. Para desvincular. Porque acá, ¿qué va a pasar? Una vez que se ingresen esos datos y se solicita el turno, la AFIP va a cotejar, porque hay un requisito que es fundamental para esto, que tiene que ver que la persona no, es decir, su compañero o si tiene a lo mejor una pensión, que no supere la mínima. ¿Está? Una vez que nosotros ingresamos los datos, les vamos a solicitar el turno, automáticamente la AFIP nos va a decir si está en condiciones o no de acuerdo a lo que reglamenta esta ley. de acuerdo a lo que reglamenta esta ley. De acuerdo a lo que reglamenta esta ley. De acuerdo a lo que reglamenta esta ley.